Ayer te vi de la mano con él y recordé De rayo quien te tomaba de la mano Cuando todo era placer Casualmente nos miramos Nervioso nos delatamos Se nota que aún nos desamos No sé que me extrañas Tú a mí no me engañas Me llama tu cuerpo A gritos besiándome A mí no me engañas Yo sé que me extrañas Me llama tu cuerpo A gritos besiándome Me tienes al borde del precipicio Te hago sentir sensaciones cuando tu dulce la vi acaricio Y la converso que la describo en todos mis versos Y que mi reina con corona sin ser mis universos No me prometas la luna Que yo me conformo que te quedes conmigo debajo de ella Por olvidarte no hay razón alguna Aunque tengas fue mi fortuna Cada día te veo más bella Cierro los ojos y te imagino en baby doll Exhibiendo las nalgas en ropa interior No sé mi amor pero sé que me desea y que conmigo eres infiel y por la noche me testea Tú a mí no me extrañas Tú a mí no me engañas Tú a mí no me engañas Tú a mí no me engañas Me llama tu cuerpo A gritos besiándome Qué pin ropa interior Él no te hace feliz y se nota Yo te doy lo que tú necesitas No sé por qué estás con ese idiota Si cuando te besa no te excita Si quieres me llama Aquí tú en la cama Mándame razón Con tu mejor amiga Dime cuándo y dónde Baby yo te llevo Si tú me respondes Seguimos el juego Si quieres me llama Aquí tú en la cama Mándame razón Con tu mejor amiga Dime cuándo y dónde Baby yo te llevo Si tú me respondes Seguimos el juego Con el amante lo mismo La misma esposa En la misma casa Que lo hace No sientes erotismo Que ni te sale Dile que son otros niveles Que si no te dan Nena no te viene K.R. Yo sé que me extrañas Ajá A mí no me engañas Me llama tu cuerpo A gritos besiándome A mí no me engañas Yo sé que me extrañas Me llama tu cuerpo A gritos besiándome Dime Dime beats Y el high J. Álvarez el dueño del sistema Guanta el problema Keeping roll ya Este es El fantasma de la melodía Ella me decía Ella me decía Que se sentía vacía Que ella no lo quería Ella nunca le entendía Pero yo le decía Toda la cosita que le haría Cuando le hiciera mía Ese pasado nunca volvería Trista y vacía y con el corazón roto Ella no le importa Se enamoró de otro Ese soy yo De quienes somos nosotros Somos los que le rompemos Tocaté el toto Ella me prefiere a mí Conmigo Chamba contigo Bacardi Se enamoró de mi Desde el primer día Que le di A la noche fría Se mojaba Solo pensando en mí Que se tocaba Cuando escuchaba Una canción de mi Mami Perdóname si soy el culpable Quiero convencerte Para que robarte Me mata en la que no te comete Para detenerte Quiero darte más Ella me decía Que se sentía vacía Que ella no lo quería Que la ella nunca le entendía Pero yo le decía Toda la cosita que le haría Cuando le hiciera mía A ese pasado nunca volvería Ya me No perdamos tiempo Vamos a conocernos En la intimidad Borremos todos los recuerdos Que tuviste al lado de ese hombre El que sigue llamando Y tú le respondes Dile que ya tú No quieres con él Si no a la mala Se la voy a entender Olvídate de tú Y vámonos a beber Si esta es la realidad Y que no trates de volver Dile que yo Soy el que robó tu corazón Que no quiere nada con él Yo soy el que te da placer Dile que yo Soy el que robó tu corazón Que no quiere nada con él Yo soy el que te da placer Ella me decía Que se sentía vacía Que ella no lo quería Que la ella nunca le entendía Pero yo le decía Toda la cosita que le haría Cuando le hiciera mía A ese pasado nunca volvería A ese pasado nunca volvería Ella me decía Que se sentía vacía Que ella no lo quería Que la ella nunca le entendía Pero yo le decía Toda la cosita que le haría Cuando le hiciera mía Cuando le hiciera mía A ese pasado nunca volvería Todos saben que no soy ya Es tu sonido Es tu música Es tu baile Es el fantasma de la melodía Le he preguntado a tanta gente ¿Dónde te puedo encontrar? He soñado tantas veces con tus besos Y tu mirada sensual Y te busqué por muchos lados Como un loco sancionado Por más que camine no estoy cansado Y te encontré Y ahora ya no sé ni qué decirte Lo único que sé que tengo al frente A la mujer de mis sueños Te encontré Y ahora ya no sé ni qué decirte Lo único que sé que tengo al frente A la mujer de mis sueños Y ahora necesito ayuda Quiero darte todo en un instante Y necesito ayuda Un lucero que ilumine este romance Y me robe la luna Y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Y su diamante ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? Tú eres la mujer que no me deja dormir No voy a dejarte ir No es tan fácil No es tan fácil Se parece de lo que uno ama Quiero tenerte en mi cama Quiero darte todo en un instante El amor de mi corazón Y yo no sé ni qué decirte Y yo no sé ni qué decirte Y yo no sé ni qué decirte Mi corazón Y yo no sé ni qué decirte Y yo no sé ni qué decirte Oh, 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 quién se robó mi corazón, que es tu lugar. Oh, 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 quién se robó mi corazón, que es tu lugar. Este es el fantasma de la melodía. ¡In the mix! Te pone una trampa, primero se deja querer, te eleva hasta el cielo y luego te deja caer. Y nega una huella donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala, pregúntame. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice una su nombre y el diablo se esconde, ve como un trofeo a todos los hombres. Dice que te ama y es que algo se trama, te tiene dormido haciéndote la cama. Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide. Vuelve para el cielo y no hay quien lo obligue. Y es difícil que tú lo olvides. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no danza, te engaño y aún no pierde la esperanza, no. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no danza, te engaño y aún no pierde la esperanza, no. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Me enamoró y ahora me ignora, me dijo que estaba sola. Le llamo lo insaciable, que la cama me devora. La mente me controla, hace 24 horas. No sabe lo que te espera, hay sorpresas en la caja de pandora. No, 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 no. No lo que haga va a ayudarte. No, 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 no. Quizás te cures con el tiempo, pero esa marca va a quedarse, eh. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no danza, te engaño y aún no pierde la esperanza, no. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Y en el mix. Yo te di todo mi amor y más. Te di todo mi confianza. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con despacio me has pagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Y yo sé que un día tú volverás. Y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesto a tus pies. Y tan solo con despacio me has pagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Márchate, ya no me llames, piérdete. Y no me busques, ya lo sé. Quererte no valió la pena, sola, solita te quedas. Márchate, ya no me llames, piérdete. Y no me busques, ya lo sé. Quererte no valió la pena, sola, solita te quedas. Yo me arrepiento de esta relación, todo te lo di. Tremendo problema, te juro que no lo vi. Ok, me dormí, pero yo lo decidí. El golpe fue duro, te juro que morí. Se acabó todo, me echaste en el lodo. Mi amor es oro y tú lo tiras por el inodoro. Un par de días ignoro, pero a veces empeoro. Todo lo que siento, lo resume este coro. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error Es cosa de ayer. Ya no aguanto las ganas de contarte, pero de ahí ya somos amigos. Y cada vez que trato de esquivarte, siempre apareces en mi camino. No hagamos esto como realidad. Confieso que me gustes y de nuevo no estoy ya. Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi. Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi. Te quiero solita pa' mi, pa' mi. Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi. Que quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Por la vida entera, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo Termine por una vez con este juego Suelto su cuerpo, pide cándela Somos calientes, vamos y esperas Esta noche, sácalo de arriba y pa' afuera Quiero que se encuentre en tu fiera Y entrégate a mí, sin quererla Tú estás sexy, yo no te amella Me imagino la vida si creas Y mucho menos sin poder tenerla Damos esto realidad Confieso que me gustas y es todo nuestro desea Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Miento como quería En esos momentos eras mía Te quiero solitar pa' mí, serenita de mí Besarte despacio y decirte todo lo que siento Que tal siento es que me hago a quien por en descubrir Los secretos de nuestros cuerpos En el mix. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, igual. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apeguido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy estandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero bien bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito. Despacito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Igual. Despacito. Ya yo me cansé, no quiero hacer tomarte. Te digo de mi parte, que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me manda el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. In the mix. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Te encaliento más, más, más. Te encaliento más, más. Más, más, te encaliento más. Más, más, te encaliento más. Más, más, te encaliento más. Solo una cosa te preguntaré. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice na'. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que me trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él. Eso lo decides tú. Que serás feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar. Cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Que tal la hice bailar. Cuando la escuche. Quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal. Yo no lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Te encaliento más. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. N.I.C.K. Niki, 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 ya. Saga White Black. La industria inga. Yo no quiero ser tu amante. Este es el fantasma de la melodía. Sin competencia.